En el coliseo del Colegio Independencia Americana de Arequipa fue hallada una momia, que al parecer sería de la época pre-Inca. El hallazgo se produjo cuando se realizaban trabajos de inspección en el techo del coliseo para verificar el estado de la infraestructura tras las lluvias. En el lugar, los padres de familia descubrieron una caja de aproximadamente un metro de altura. En su interior había un objeto recubierto con varias mantas, ante lo cual dieron aviso a la policía. La momia se encuentra a buen recaudo en los almacenes de la Dirección Regional de Cultura.